¡Hola que tal amigos! Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. El sitio oficial de Tokyo Ghoul distribuyó a través de su sitio oficial un nuevo video promocional de la adaptación animada de Tokyo Ghoul, RE. En la secuencia se confirma que la producción se estrenará en abril del año 2018. El próximo proyecto del estudio Pierrot contará con la dirección de Odairo Watanabe en reemplazo de Shuei Morita. Además, el staff confirmó que Natsuki Anae volverá a interpretar a Ken Kaneki. Junto a lo anterior, Chuhimi Kasano se posiciona como guionista y compositor, mientras que el ilustrador Kazuhiro Miwa estará a cargo del diseño de personajes. Tokyo Ghoul. RE es la secuela directa de Tokyo Ghoul, tras su finalización en octubre del año 2014, dando un total de 12 tomos recopilatorios hasta la fecha. Del mismo modo, Tokyo Ghoul es un manga seinen escrito e ilustrado por Sui Ishida para la revista Weakley Young Hump, contando con dos temporadas al anime producida por el estudio Pierrot. El nuevo trailer es increíble, en el comienzo podemos ver a Ayato pensativo y disfrutando del viento, el diseño de este personaje está muy bueno, de la manera que lo animaron estuvo fabuloso. Después nos presentan a mi preciosa Hinami, en un coche diciendo algunas palabras. La verdad que me sorprendí al verla ya que es una de mis favoritas, el diseño ni hablar está increíble nada que decir, ¿les quedó perfecto? El que viene ahora es Yomo, y la verdad amigos es que me encantó el diseño de Yomo nada que decir, este es un gran personaje. Y bueno de Eto, no se puede ver nada que ya no hayamos visto. Y ahora la escena nos lleva a el escuadrón Kings. La verdad que no sé nada sobre ellos, pero el diseño se ve muy bueno, y los personajes están geniales, lo que me llama mucho la atención es que hay un chico que se parece mucho a Kaneki. Y ahora viene lo mejor, la escena más esperada por mi, y si amigos la siguiente en aparecer es Touka. Mi amada y querida Touka, la noto muy distinta en el trailer, por lo que veo le cambió el diseño del cabello, lo más probable es que se lo haya cortado, pero eso la hace mucho más hermosa de lo que era antes, podemos ver en las imágenes como el ojo de Kaneki refleja el nuevo diseño de Touka, y de verdad que es espectacular, me encantó este diseño. Bueno amigos esto fue todo, ahora solo queda esperar al gran estreno, aunque me muero de ganas de volver a ver a la princesa Touka, tendré que esperar con muchas ansias el día de su gran estreno, me despido con un enorme abrazo y espero que el video te haya gustado, nos vemos adiós.